Hola, ¿cuál es tu nombre? María de Rocío Rodríguez Cobarones. ¿Y en dónde nos encontramos ahorita? En las oficinas de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa de Sona Morelos Ángel. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un diplomado que se está impartiendo para desarrollo y capacitación de la mujer empresaria. ¿Y cuáles han sido lo que has visto con Angie Newman? Mira, a mí me... he visto a Angie Newman en varias ocasiones y me ha provocado que la fortaleza, el liderazgo que ejerce para ser la mujer, me encanta y quería que aquí también la tuviéramos con este desarrollo de liderazgo y de coaching para nosotras como mostrarnos otra etapa de nuestras capacidades y en ese momento escogimos a Angie Newman para poder darnos ese paso sutil a esa liderazgo. Perfecto, muchas gracias, muy bien.